¿Qué es el transporte Zarlequín? Transporte Zarlequín es una empresa con más de 20 años de experiencia en el ramo. Contamos con cualquier tipo de equipo de arrastre. Vamos desde plataformas planas hasta tanques presurizados. ¿Qué es el transporte Zarlequín? De varias formas muy importantes para nosotros, como lo es nuestro caso de éxito, en el cual incorporamos a nuestro parque vehicular unidades de gas natural comprimido, siendo una de las primeras empresas en México en utilizarlo de forma permanente en su flota. Pues son unas unidades muy fuertes en su motor, muy confortable al conducirlo. Es un camión fuera de serie. Uno de los puntos más importantes para nosotros es la seguridad y el confort de nuestros operadores. Los vehículos Scania cuentan con tecnología de asistencia en materia de seguridad y transmisiones automáticas, lo cual ayudan a tener un mejor desempeño por parte de nuestros operadores para llegar en tiempo y forma de manera segura a las entregas. ¿Qué es el transporte Zarlequín? Tienen un sistema de frenado muy efectivo, que ninguna otra unidad cuenta con eso. El frenado que traen es excelente para maniobras y aparte la conducción es muy cómoda. Se siente uno muy a gusto conduciendo estas unidades. Para el cierre de este año esperamos contar en la flota de transporte Zarlequín con un 33% de unidades Scania, de las cuales el 35% serían de gas natural comprimido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!